Dime de tu vida durante la guerra. Dime de tu vida durante la guerra. Generan muerte, destrucción, se rompe la familia, los países se destruyen. La guerra en general es mala en cualquier parte del mundo. ¿Y tu familia cómo se sentían? Igual que todo el mundo, apresivo y temeroso también porque tú podías ser también víctima de un tiro, un mortero, cualquier cosa de esas. ¿Y cómo la guerra te cambió tu vida? No, yo seguí siendo el mismo. Cuando se terminó la guerra, seguí mis estudios de médico, me gradué y luego me fui a Puerto Rico a hacer la especialidad de cirujano. ¿Y tienes una historia específica? ¿Qué te pasó durante la guerra? No, 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 nada específico. ¿Y después de la guerra, cómo cambió este país? Bueno, después de la guerra se celebraron elecciones, a pesar de que hubo unas cuantas que fueron un poco irregulares. Y el país ha estado más o menos en un periodo democrático. Se hacen elecciones cada cuatro años y hasta el día de hoy. ¿Y tienes otra cosa que quieres decir o no? No, yo te puedo decir los orígenes de la guerra. Dale. Fíjate, nosotros tuvimos una dictadura de 31 años. Trujillo, Rafael Leonidas Trujillo Molina, que era un tirano, sanguinario, represivo, y lo mataron el 30 de mayo de 1961. Después de la muerte de Trujillo, se celebraron elecciones en el 1963 y salió elegido el profesor Juan Bosch. El cual era un político liberal, opositor de Trujillo, que había estado en el exilio por muchos años. Al decir liberal, se refiere a que era un demócrata. Y entre las cosas que él hablaba era de que el Estado debería ser laico. Porque desde la época de Trujillo había un tratado con Cordato, que era con la Iglesia Católica Romana. Entonces, los sectores militares, que eran un remanente de la dictadura de Trujillo, más ciertos sectores conservadores, y la Iglesia Católica también jugó un papel importantísimo en el arrocamiento del gobierno constitucional, le hicieron una campaña de crédito a Juan Bosch, acusándolo de que era comunista. Se celebraron una serie de manifestaciones y reuniones de... de reafirmación cristiana que eran organizadas por la Iglesia Católica en contra de Juan Bosch. Al final y al cabo, el 24 de septiembre del 65... de el 63, a Juan Bosch lo derrocaron. El gobierno que surgió fue una junta militar, compuesta creo por 109 miembros, en la cual se empezaron a perseguir a los opositores del gobierno. Bueno, esa junta, luego hubo un alzamiento en las montañas, encabezada por Manolo Tavares Justo, contra ese gobierno ilegal. Esos guerrilleros, la mayoría, fueron fusilados. Y algunos de los miembros de la junta militar inicial renunciaron, porque no tuvieron de acuerdo en la forma que se manejó. Y de ahí, la junta militar que había pasó a ser un triunvirato, encabezada por don Henry Cabral, que era de los sectores oligarcas del país. Eso fue un gobierno muy, pero muy cruel, sanguinario, hubo mucha corrupción. Y eso fue lo que produjo descontento dentro de las mismas Fuerzas Armadas, que fue de donde se originó el golpe de Estado para restaurar la democracia que había sido suspendida cuando tumbaron el gobierno. Se inició la guerra el 24 de abril. Hubo varios combates en la ciudad, bombardeo de la Fuerza Aérea, que eran los militares que controlaban esa área. Y prácticamente la guerra la habían perdido, la gente que habían dado el golpe de Estado. Don Arrilla había renunciado. Y entonces, cuando ya estaban perdidos prácticamente, esto está medio oscuro, si fue antes o después que se pidió la intervención militar norteamericana. Entonces, el 28 de abril desembarcaron las tropas americanas y la guerra pasó de ser una guerra entre dominicanos, una revolución interna, a una guerra contra la invasión, puesto que muchos militares y muchos dominicanos no estaban de acuerdo desde que fuerzas extranjeras vinieran a intervenir. Eso originó la guerra, hubo una serie de combates y hubo un periodo aproximadamente de cuatro meses hasta que se finalizó la guerra, después de muchas negociaciones, y se puso final a la misma. Eso fue esencialmente la guerra. Hay muchas opiniones contradictorias, porque uno dice que los americanos vinieron porque había una amenaza comunita, que para ahí surgiera un régimen comunista como en Cuba. Pero realmente, eso fueron más excusas, porque ha pasado más de 50 años y nunca se pudo demostrar ni que Juan Gó era comunista, ni que los comunistas fueron los que iniciaron la guerra. La guerra salió esencialmente de los cuarteles dominicanos, encabezada por Rafael Domínguez. No, no, no. Yo cuando estaba en la guerra, yo participé, porque yo la apoyaba moralmente, yo viví en Ciudad Nueva, pero yo nunca peleé ni nada. Yo siempre me inscribí en un comando que tenía el 14 de junio, que era uno de los partidos que apoyaban la revolución, pero yo ni peleé ni de lo que me alegro. Bueno, gracias por tomar tiempo de su vida para esta entrevista y esas son todas las preguntas que tengo para ti.